Esta me gusta más, esta me gusta menos ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué rodajes va a haber? Bueno, pues aquí tenemos a los tres finalistas Categoría Cine Los finalistas son Cine más que El lado oscuro del celuloide 35 milímetros Cine y televisión Y el ganador o ganadora es El lado oscuro del celuloide Entrega Ignacio Martínez Albornoz Director de negocio de prensa de NEO Y recoge su autora Ana Belén Pacheco ¡Anda! ¡Hola! Bueno, mira, falta de mascarilla Y una careta, no está mal Bueno, de verdad ¿Cómo está esto del merchandise? Es que me dan ganas de daros otro premio Bueno, a ver, madre e hijo No te cortes Te ayuda a tu hijo a escribir Escribes tú cómo es la cosa Él me lleva al cine Ah, te lleva ¿Y qué película es la última así que nos recomiendas? Uf, es que están los estrenos Ya sabes cómo están los estrenos Ya, pero bueno, oye La cultura es segura Hay que ir al cine y al teatro y todo Bueno, mira, vamos a recomendar ¿Qué te parece la última de segura? Que además hablamos de cine español Venga, pues que vayan a ver Para que no es más que uno o dos Vale, pues nada ¿Hacen ahora ya el niño o no? Sí, por supuesto Si no vienen servicios sociales Ah, bueno, hija mía, de verdad De manera Es que yo para que pregunto también Si es que tengo unos coclínicos preguntando Reconciliación Bueno, ¿cómo se llama el peque? Habla Se me ha quedado hasta pegar Y dice, no ¿Y no? Bueno, oye, a ver si se va a ir a la casa Se llama Miguel Ah, vale, vale Oye, Miguel Que ya dentro de poquito Que mañana hay cole, ¿vale? Ha dicho Para que me lo recuerde, guapo Bueno, oye, pues nada Enhorabuena a la mami y al hijo ¿Vale? Un besito gordo Hasta luego Adiós